Sí, esto es un pedido de los sindicatos que hoy están dentro del ámbito penitenciario. Ellos solicitan que se extienda la emergencia sanitaria que había terminado en diciembre del 2022 para que aproximadamente 900 funcionarios se desprecaricen. Hablan de guardia cárceles y también funcionarios del área administrativa. Hablamos con Juan Velázquez, uno de los líderes sindicales, que en algún momento también estuvo convocándose frente al Ministerio de Justicia para hablar con el ministro Daniel Benítez y llegar a un consenso y conseguir finalmente también esta aprobación en el Congreso. Un respaldo institucional es lo que buscaban y al parecer lo están consiguiendo. Escuchemos lo que dijo hoy Juan Velázquez cuando hablamos con él para entender un poco en qué consiste este pedido que realizan los guardia cárceles y también otros funcionarios del sistema penitenciario. Viste que 970 funcionarios están prácticamente descontratados, digamos. Están desligados del servicio penitenciario y con esto hemos reactivado y vamos a seguir luchando por ellos para que se quede todo sin efecto la descontratación, digamos, y que pueda seguir trabajando normalmente. Porque imagínate, vos 970 compañeros quedando afuera, ¿qué sería? ¿Qué pasaría en las cárceles? Vamos a tener que tomar las medidas correspondientes. Cada uno estaremos saliendo con nuestro gremio, saliendo de afuera, haciendo manifestaciones y pidiendo, reclamando por los compañeros realmente que puedan ser desafectados. Mañana a las 11 de la mañana la Cámara Alta tendrá una sesión extraordinaria para discutir esta solicitud de los sindicatos y también del Ministerio de Justicia. Daniel Benítez, digo bien, el Ministro de Justicia actual, habló con nosotros para complementar un poco lo que ya entendemos sobre este proyecto de ley. Él menciona de vuelta que se trata de una desprecarización del funcionariado público, también que las fuerzas de seguridad que están alrededor de las cárceles puedan también tener un mayor dispositivo de seguridad y evitar de esa forma las fugas. Hasta hace unos días habíamos tenido una información de que iban a intentar fugarse también de Tacumbú. Y también Daniel Benítez menciona lo siguiente, él ya estuvo conversando con los diferentes sectores políticos que conforman el Senado y al parecer existe un acuerdo para poder aprobar esta emergencia penitenciaria y que se pueda habilitar los recursos. Ese punto fue algo en el que hizo énfasis Daniel Benítez. Ellos cuentan con estos recursos, necesitan que el Congreso dé su aprobación. Escuchemos lo que dijo el Ministro esta tarde. La ley de emergencia penitenciaria que feneció el 31 de diciembre, nosotros el año pasado, en el 2022, habíamos solicitado al Congreso Nacional se pueda prolongar o renovar esta ley porque es de suma utilidad teniendo en cuenta todo lo que implica. En total, sumado, tienen 970 personas contratadas, de los cuales son 760 aproximadamente agentes penitenciarios y el resto son personales blancos. Solamente falta este obstáculo legal que es la de renovar la vigencia de la emergencia penitenciaria, como así también lo que se refiere al desguardo de la seguridad del perímetro de los penales que está a cargo de la Policía Nacional y de los militares. Yo estuve personalmente conversando con varios legisladores, pidiéndole también el apoyo para que se pueda tratar de manera urgente lo que es este proyecto de ley de emergencia. Y estuvimos en ello, le explicamos cómo viene la mano, por qué nuestra insistencia en la, primero en la sanción y posteriormente en la promulgación de esta ley, todos comprendieron, al menos con las personas que lo referían con quienes conversamos.